Aso Futsal Pérez Celedón motiva a jugadoras mayores de 15 años para que participen en las visorías que están realizando esta organización deportiva. Ya se hizo una primera ronda de visorías y habrá una segunda el 4 y 5 de junio en el gimnasio de Ciudadela Blanco aquí en San Isidro del General. Que sean parte de nuestro equipo tanto de Juegos Nacionales como de Liga Premier, los requisitos serían básicamente que sea mayor de 15 años y que tenga condiciones para jugar fútbol sala. Las visorías estarían dando el viernes de 6 a 8 en el gimnasio de Ciudadela Blanco. Hay dos teléfonos para información mediante el WhatsApp 8495032083726602.